Hola tripulación, espero que tengan la sonrisa gigantesca Ya hoy traemos un video así explícito de lo que pedí contra lo que recibí Me lo han dicho muchas, así que ya hazlo, haz la comparación, no tengas miedo, no le des vueltas Y yo, está bien Vamos a ponernos salvajes aquí con las comparaciones De hecho hasta tengo la computadora para estar refrescándome la memoria con lo que pedí Y aquí ya tengo lo que recibí Son cosas de dos tiendas, así que sí estaré viendo aquí y después mostrándolo aquí Y le vamos a poner calificación en vivo y directo Al final hay una sorpresa, así que mucha atención si les interesa y si gustan participar Así que ya, vamos con este video y a comparar, pongámonos salvajes Bueno, los primeros de la tienda Joins, siempre me preguntan que si hay calidad en esta tienda Y antes, la verdad, salvajes, sí había calidad antes Estoy hablando de hace un año, dos años Pero últimamente estoy viendo muchas prendas muy similares a otras páginas con precios más elevados Así que no me tienen muy conforme que digamos Pedí cosas más tranquilitas No de ropa, porque la ropa me parece que tiene precios elevados a comparación de su competencia Y encuentras cosas mejores en otras páginas Pero bueno, comenzamos con la orden Yo pedí por ejemplo una blusa que es como tipo gamusa, creo que se llama este material Bueno, no es blusa De hecho, ahorita ya me acordé que es un mini vestido Pero van a ver aquí cuando me lo mida Aquí está el mini vestido Y mira, si es de mi talla, así me quedo y todo lo que quieras Sin embargo, creo que de los brazos me quedaron muy cortas las mangas No hay aquí una modelo así en persona Simplemente está el mini vestido Y yo creí que era una blusa Pero no, es un mini vestido Aquí ya me acordé por lo que dice la página Tiene así, esto sí me parece muy chic Esto que tiene enfrente Me agrada, está bien Pero no es un mini vestido Bueno, en mi caso no Porque soy un dinosaurio Así que más bien para mí sería como blusa Si lo usara como vestido Estaría enseñando todo el rabuchi Está bien, está decente Sin embargo, viendo el precio Viendo las medidas Pues yo se lo pondría un 6 de 10 Considerando hasta el precio Porque me parece muy alto Para esto que estoy recibiendo Pedí este bralete Al que ya le traía muchas ganas Lo había visto en otras páginas Pero no me animaba a pedirlo por las medidas Venía como muy pequeño Y ya me di cuenta Que de Era porque yo no estaba considerando lo del elástico Me podía haber pedido uno más pequeño Tal vez hasta dos tallas Y la verdad, sí me gustó mucho Esto Va así Se me hace súper chic Para utilizar debajo de las blusas Para andar cómoda También hay un blanco Imagino, o sea, esto en blanco Respecto a este bralete Pues sí, considera lo de las medidas Y de que esto es elástico Yo le pondría un 8 de 10 Porque las costuras 10 No me parecen de la mejor calidad Para el precio Pero bueno Imagino que así está En todas las demás páginas Porque muchos tienen este tipo de bralete Créanme que lo intenté Pero eso fue lo único que pedí de ropa Estuve revisando Y la verdad es que Yo siento que Se quedó con sus mismos precios altos Para la calidad que tenían antes Y la ropa ya está como muy Muy del montón Ya no ofrecen como algo diferente Y de tan buena calidad Sin embargo De los accesorios y las bolsas Sobre todo las bolsas Siento que se siguen poniendo mucho Las pilas Yo tenía una bolsa De hecho todavía la tengo Una guinda que me shulearon hace mucho Pero aquí te dejaré alguna foto Y la bolsa todavía la utilizo Es de mis bolsas favoritas Es súper práctica Es pequeña Pero le cabe como un mundo adentro Y pedí unas similares Por ejemplo La voy a abrir aquí En la página Para ver como luce A ver si se parece A la que me llegó Y mira Venían así Dentro de esta bolsa De joints De plástico Y después Esta otra bolsa Y me parece perfecto Porque estas bolsas Después las puedo utilizar Ahí en el mercadito O algo así Pero bueno Eso es punto y aparte Dice joints también Y es esta bolsa Que la verdad Está increíble En la página Se ve como si fuera De mármol O algo así Y la verdad Es que si luce Exactamente igual Tiene muy bien protegido Todo Con sus compartimentos Está muy bonita De verdad Igualita la página Y estoy muy feliz De haberla pedido Le pondría un 10 de 10 Siento que el precio Si lo vale Y aprovechando Que estaba súper bonita Esa bolsa Y de la misma modalidad De mi bolsa Favorita de toda la vida La Yendap También pedí esta Que venía en gris Venía igualita Así Con su bolsa de joints Con su otra bolsa Para el mercadito de joints Y gris También es igualita Como está en la página Como si fuera de mármol Igual Luce como si no Lo hubieran terminado Como si lo hubieran así Pigmentado Nada más Hasta el aventón Pero eso es lo que le da el toque Se ve así como De otro nivel Como glamurosa A pesar de que es muy sencilla Y práctica Y claro que sí También le pondría Un 10 de 10 Así que con las bolsas Sí les doy luz verde Porque están muy glamurosas Muy bonitas Son resistentes Conservaron la calidad Hasta eso Y bueno Ya no me quedo de otra Más que pedir accesorios Porque la ropa no me gusta Porque las bolsas Pues Ni modo que pida todo en bolsas Los accesorios Pues ya saben Se los voy a modelar Yo les pondría Un 10 de 10 Porque están muy bien hechos Lo que sí me hace un poco de ruido Son los precios Pero bueno Lucen igualitos A la página Así como los estoy viendo La calidad también está muy bien Perfectos Y algo que tiene joints Es que siempre Está muy en tendencia Con bolsas Y accesorios También zapatos Solo que nosotras No podemos pedir zapatos Aquí en México Ya saben El calzado nacional Y protegerlo Y todo eso ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Y bueno Esto fue todo lo de joints Dentro de lo que pedí Contra lo que recibí Ahora seguimos con Shein Que ya saben Que es una de mis páginas Fuguitas Lo que estoy viendo ahorita Es esto Este como saco Gabardina ¿Cómo se le podría decir? Y en la foto Con la chica de modelo Yo lo veo muy oscuro Yo creí que era como Un color así sangre Seca Ay que feo suena eso Pero si un guinda muy oscuro Y no En vivo se ve demasiado rojo Siento que en la foto Como que le bajaron la saturación Y por eso se ve tan oscuro No se que hicieron Pero bueno Por eso un poco decepcionada Por lo del tono Pero lo demás está perfecto Tienen los mismos parches Y toda la cosa Ninguno está diferente No de hecho no Son igualitos Así que perfecto Está muy bien Está largo igual Te llega hasta así De que ni puedes caminar Y es muy gracioso Porque si te lo amarras de más Estén más cayendo Dice que es de poliéster Y si es poliéster puro La medida y todo muy bien Y bueno Lo único que no like Ay como hace ruido Lo único que no like Es lo de El color Y punto Todo lo demás está bien Como pueden ver Es un color muy vivo No es tan oscuro Como se ve en la foto Por eso que es tan importante Le pondría un 8 de 10 Este que casi casi No tengo ni por qué verle Y compararlo con la foto Porque es genial Es lo mejor Es fenomenal Es súper calientito Es para cuando estás enferma Acá cobija justificada Para salir a la calle así Es uno de los más pedidos En la página Shein Así es como para dormir Tentas partes Y ya he pedido otros Pero este no sé Que tiene de diferente Algo con lo que lo hicieron No tiene broche en frente Lo que lo hace No sé Como más fácil de llevar No te atoras así Ni nada Así que me tiene Súper feliz Y le pondría un 12 de 10 Porque me encantó De verdad Me encantó Y el precio me parece Súper bien Para lo que es Esta blusa Que es lo más sexy Del mundo La estoy viendo aquí Lo mejor también Es que es 100% algodón Y de verdad Se la rifaron Con esta blusa De hecho Hay muchas Muchísimas Infinidad de blusas De este tipo En Shein Pero bueno Esta fue la que llamó Mi atención Y se me clavó Así en el corazón Me gustó muchísimo Las medidas Me parecen excelentes Y también Es que hay muchas chicas Que ya se la han comprado Y suben la foto De su testimonio Qué medidas son Y toda la cosa Y entonces Te formas como una idea Lo que lo hace más fácil Y es algo que me gusta De Shein Que siempre tienen La muestra así O sea Yo como compradora Subo mi foto Ah Así me quedó Yo peso tanto Mido tanto Y eso le sirve A otras chicas Que quieran comprar En un futuro Lo mejor Es que trae Su choker Integrado Que no lastima Ni nada Lo único malo Es que es muy grande O sea Es como para un cuello Más grande Ahí me quedó Flojillo Y lo que podría hacer yo Es simplemente ajustarlo De hecho No es mucha ciencia Simplemente recorrer Unas puntadas Y listo Y ya le queda bien A mi cuello Así Justo Y bueno Yo le pondría Un 10 de 10 También Porque quedé fascinada Con esta blusa De verdad Que vale la pena No me pude resistir A esta Ya la había pedido En oscuro O sea En negro En oscuro Negro Así al revés Negro con blanco Y este es blanco Con negrito Y tiene el sol La luna Y una estrella Me gustan mucho Estas blusas Porque vienen como grandecitas Son tipo oversized Y son muy cómodas El material es algodón Con spandex Lo que las hace Lo más cómodo Del mundo El precio También me gusta Bastante Están bien Porque te duran Muchisísimos Son bien guerreras Yo tengo una De hace mucho Y también No la puedo dejar De utilizar Y mucho menos Con este clima Aquí en Tijuana Y pediré más Y más Y más De estas Para hacerme Como mi uniforme Casi casi Le pondría Un 10 de 10 Porque es lo mejor Me encantan Estas blusas No puedo vivir Sin ellas También pedí esta En negro Que es similar A la que tenía Hace tiempo Solo que esta Tiene otro tipo De sol Una manita Y otro tipo De luna Y me parece Como muy mística Es en talla S También Y tienen hasta Talla L Siento que estaría Bien la medida O sea Le puede quedar A quien sea No discriminan Hasta ese punto No son medidas Así Esas que a veces Llegan Súper chiquitas Y a esta También le pondría Un 10 de 10 Porque el material También es genial Y es igualita A la que ya tenía Hace mucho tiempo Y también A esta blanca 10 de 10 Todas 10 10 Toma tus 10 Hasta me dicen Ya Pareces retrato Pero es que me gustan Demasiado Son muy cómodas Y por último Pedí este suéter Del que me han preguntado Mucho En la calle Aquí en el video Del celular Y en varias partes Y sí Es de Shein Y también le pondría Un 10 Solo que ya se acabó En la página Ya no hay más Creo que lo puedes guardar Y te avisa Cuando lleguen nuevos Pero está genial Me gustó mucho Tiene estampados Tiene parches Tiene también Como se llama Prendedores Que se los puedes quitar Si quieres Y no te gustan tanto Y los puedes poner En otra parte A lo mejor Y sí Está todo tapizado Es muy calientito Está muy bien hecho Y es algo que me gusta También de Shein Que tiene cosas de moda Así como muy rápido Y van saliendo Y se renuevan Y así Y no se estancan Como con lo mismo A pesar de que me quise Poner roda con ellos Ya vieron que no pude mucho Porque la ropa Está muy buena Solo lo de la gabardina Que si era como muy roja Así con mucha saturación Pero todo lo demás Está perfecto Me gustó mucho Y ya vieron aquí La comparación De lo que pedí Contra lo que recibí Tanto de Joins Como Shein Así que espero Si hayan entretenido Cualquier duda que tengan Me la pueden preguntar Ya saben Más rápido Por un inbox a Facebook Y la sorpresa De este video Es que igual Hay premios Pero los encontrarás Abajo en la cajita De información Posiblemente Ya lo leíste antes Si estamos así Como bien ansiosa Ansioso Así que ya Esto es como que No tan sorpresa Así que tripulación Los quiero mucho Tenemos muchos videos Informativos Y de cositas Y ya veremos Que toca para la próxima Será sorpresa Busca las sencillas Con estilo Ayúdame a ayudarte Que para mí Es un placer Los quiero muchísimo